Cada mes de octubre, la Organización de Naciones Unidas organiza eventos y debates sobre entornos urbanos más sostenibles. En Villa Clara y en Cuba también se celebran estas jornadas. Aquí interactúa la universidad con sus estudios de SIGMA, recursos hidráulicos, se invita también al gobierno y la vivienda, etc., que realmente son los que aportan estudios en relación con el tema de la nueva agenda urbana. En el taller Octubre Urbano 2022, trascendieron los resultados y aspiraciones de los proyectos de ordenamiento urbanístico en Villa Clara y la obligación de responder a las necesidades de la población y las comunidades vulnerables. Hoy tenemos un 24,5% de la población envejecida, por lo que tenemos que dar respuesta a ese tipo de población. Además del deterioro de la infraestructura técnica, tanto en acueductos como en redes hidráulicas, alcantarilladas o por demás. Y lo otro es, lo más llamativo es la vulnerabilidad a algunos barrios precarios que hoy tenemos en la ciudad, que realmente darle solución a estos barrios, a la problemática de la vivienda, a la problemática de los servicios y la problemática del cambio climático, la vulnerabilidad, resulta un poco complejo. Bueno, el reto es precisamente el conjunto de necesidades que se han acumulado. La solución del problema de la vivienda y el problema del hábitat no la ha tenido nadie todavía en ningún lugar. Esto es un proceso muy dinámico que en otros países y en otros medios obedecen a razones diferentes que en nuestro país. Octubre Urbano comienza con el Día Mundial del Hábitat y termina el Día Mundial de las Ciudades, con 31 jornadas para trabajar en los desafíos generados por la brecha social en ciudades y comunidades. Desde Villa Clara, Lázaro Arias Yusta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.